Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 2 del juego Bayonetta 2 para la consola Nintendo Switch. Bueno, vamos a empezar el capítulo 1, titulado Noatun, Genesis, el primer nivel. Así que, vamos allá. Comencemos con esta aventura de la Bruja de Umbra para recuperar el alma de Jan, investigar qué está pasando. Bueno, Estados Unidos es Japón. Siento que no te va a viajar. Si, toma no te va a viajar. Enzo no tiene un buen camino en cualquier lugar que te guste, ¿verdad? Voy a esperar a ti y lo sé. En el dedo de la boca. ¡Suscríbete con lo que hay que hacer y regresa a ti, ¿verdad? Enzo está en tu cuenta. Con un minibar también. Tengo que mantenerse ocupado mientras estoy esperando. ¡Suscríbete! Bien. Enzo les lleva a Bayonetta hacia Europa. Así. En un avión. Bueno, ahí vemos el almayán. Que alguien la quiere devorar o algo. Bueno, ahí va. En un avión. Ahí está. Me menciona a Alex Kidd. Bueno, ahí empieza el título. Bayonetta 2. Como en el primer Bayonetta, ahora sí empieza el juego de verdad. Seguida. Cuba. 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 Aquí Ah, y aparecieron seres de Un paraíso Monstruo Lo deja Ah, pobre eso Bueno, Upa Ah, no Casi la pisa La cerdilla Pero bueno, llegó A su destino Va violenta Ok, ahora estamos en Noatún La capital del agua Vamos a ver Si tenemos algo por aquí No ¿Para qué meterme el agua? A ver Nada parece haber afectado Al mundo de los humanos La gente sigue con sus Quehaceres diarios Mejor así puedo dedicarme A lo mío Apa Independientemente Independientemente del lugar Los niños siempre Desprenden Inocencia Mientras este Este en Purgatorio No puedo entrar En contacto con ellos Pero eso no significa Que no pueda asustarlos Un poquito Y tiene razón La verdad Porque Tiene razón Porque A ver Si Puede ser lo mismo Estos son los habitantes De Noatún Mientras permanezca En purgatorio No nos Entorpeceremos Unos a otros Ahora vamos a Explorar un poco Vamos en el puerto Uy, ¿qué tenemos aquí? A ver Un libro En busca del origen Fragmento de un diario Ha debido de caerse Del cuaderno Que lo contenía Bueno Estamos en un puerto Noatún Que creo que es En Italia Se sitúa Un pueblo de Italia Así que bueno Vamos a seguir Transformada De Pantera Ahí está Vamos a revisar Un poco más A ver Del otro lado Que tenemos Un artefacto Con el sello del sol Sobre el pedestal Hay una Lápida grabada Que señala La tumba De una bruja Ok Lo que tenemos Un chupachupo Y una amarilla Un chupachupo Que envuelve A quien se lo come En una bandera Mágica Y forma Durante Un tiempo Un escudo Imperatecable Ok Un chupachupo Amarillo Así que bueno Ahora si nos vamos Rápido Vamos a meter De prisa Con la pantera Interior Ok Vamos Vamos a revisar Un poco más A ver que tenemos Si tenemos algo Para Para revisar Veamos No nos pueden ver Las personas Estamos en un Pulgatorio Donde La dimensión Donde Bayonetta Puede cambiar Para que los humanos No lo vean No la vean A ella Pero bueno No parece ser Que no hay nada No podemos interactuar Con nadie Así que Eh Podemos pasar A ver Una entrada secreta Ok Ok Un diario Y bueno Acá tenemos un portal Entrar Entrar a Muspelheim No Bueno estos son portales Que son misiones Nos llevan a dimensiones Donde podemos Hacer tutoriales Misiones secundarias Pero yo no las voy a hacer Porque me llevan tiempo La verdad No quiero perder el tiempo Me voy a pasar los niveles Como pueda Así que Les pido disculpas Si no Completo estas misiones Pero bueno No pasará Yo quiero pasarme Cuanto antes El juego Bueno Bueno mejor dicho Los capítulos Prefiero pasarme Los Un poco más rápido A ver Fragmento del corazón De bruja Un fragmento del corazón Roto de una bruja Si reunes 4 Aumentará la capacidad De tu vitalidad Bueno en este juego Tenemos también Para aumentar La barba de energía Podemos Tenemos que agarrar Fragmentos de corazón De bruja Eso sí Nos van a venir bien Ahora se ve El camino Al otro lado De la brecha Parece ser El recibo De una fuerza singular Se desvanece Ante el más ligero toque Ok Vamos a entrar Y cambiamos De lugar Y ahí Una ardilla Vio todo Vamos rápido Fragmentos de recuerdos Ok Pasamos Ya no podemos volver Una vez agotado su poder Vuelve a la normalidad El camino vuelve a estar bloqueado Por escondros Ok Otro diario El tiempo en suspensión Ok A ver ahora Ah Tengo que ir por este camino Si no me equivoco Uy ya Ángeles Vienen a molestar Así que tengo que enfrentarlos Vamos Toma Vamos Maltizos Esto De uso Para Ya está Ah Salamandra cristalizada La salamandra cristalizada Es un ingrediente usado En pociones Es inútil Por sí sola Como siempre rompe Portales Esos Con besos Voy a A ver qué tengo Raíz de mandrágora La raíz de mandrágora Cristalizada Es un ingrediente usado En pociones Es inútil Por sí solo Ok Bueno Sigamos No perdamos más tiempo Estamos Bajo el agua Peleando A ver qué tenemos Por aquí Ah Tenemos otro portal De estos Pero no voy a entrar Así que Paso Voy a seguir Por el agua Uy Qué tenemos aquí Qué es esto Un chupachup Y era Un chupachup Que contiene Un extract Todo con propiedades Curativas Quien se lo come Recupera un poco De vitalidad Ah No podían faltar Los chupachup Así que Eh No nos va a venir mal Nada mal Así que Sigamos Ahí llegamos Al otro lado Del pueblo Bajo el agua Entramos ya en el pueblo Así que Vamos a seguir Pero ahora Un portal Al infierno Aparece Las puertas Del infierno Y sale Sí Sí Rodai Un chupachup Y recuerda, no estoy aquí para entrar en tu negocio Mi negocio está haciendo cosas que hacen negocios Así que no ven a llorar a mí Ok Ok Bueno, podemos entrar a las puertas del infierno Pero yo no voy a entrar por ahora Así que voy a seguir Por este camino Vamos Gapio ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Uy! Se rompe el piso ¿Qué? ¿Qué? Algo está pasando En este pueblo Bajo el agua ¡Epa! Se está sacudiendo ¡Ah! Es ese monstruo El que está Que está causando todo esto ¡Ay, maldito! A ver, abrimos A ver qué tenemos Vamos un poco Voy a dar uno Bien Le aburré el verde Bueno, sigamos Plaza del agua Estamos ahora Tenemos este portal Las puertas del infierno Pero no voy a entrar ¿Qué tenemos? Mariposa purpura Una gema con forma de mariposa Que contiene esencia mágica cristalizada Si obtienes este objeto Recuperas tus poderes mágicos Ok Ok Sigamos Y ahora Ángeles Alguien está peleando Contra Ángeles Es un chico Es un chico El que está Está peleando Contra unos Esas cartas Sonos we know you We know you We know you You could see me You are putting on quite a show Little magician ¡Gracias! 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 Ahí viene un ángel Bueno, varios A ver este se llama Akolei Se llama Se llama igual que la compañía Que creó a Buxi Que Es forma de ponerle nombre Este ángel Tomá Tomá, Tomá, Tomá La jaula ahí Uh Ja 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 Qué forma de matarlo Ja 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 Castiga To, 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 to Ah No se hago mierda Ahí está Ahí me queda este Ahí va Ahí me queda este Cuerno de unicornio El cuerno de unicornio cristalizado es un ingrediente usado en pociones Sí, sí, ya Ya Eh, hay más Nunca dejan de molestar estos Estos ángeles De paradiso Vamos Vamos Uy, hay más Vamos Vamos Esa Toma que lo mate Muéranse todos Listo Adiós Ahí hay un disco Ahí hay un disco Ahí hay un disco Voy a dar Todo lo que vea A ver A ver Disco de oro De himnos angelicales De entrada de los gladiadores Un disco de oro Que contiene voces cristalizadas de los ángeles En la superficie aparece una especie de silueta Estos sirven para dárselos a Rodaing Después En la En las puertas del infierno Como en el juego anterior Aquí tenemos Diario Meliquias Nos tenemos que meter aquí Nos vamos por el techo Aparece otro ángel Aparece otro ángel Aparece otro ángel Si, otro Si, otro Comprisono Un espor Troop Te engan Un espor Que Valiance Cribuén de la primera No sé qué No, no llego a leer que decían Pero bueno Este es el duro Que el duro Que el duro Que el duro Si, otro ahora si vamos a enfrentarlo vamos, vamos ahí va vamos ahí va le hago más daño con esto, con esta barra no sé qué le estaba apuntando ahí va ahí va ahí va ahí lo voy a matar uh play max vamos, vamos, vamos esa listo buena pelea menos de un minuto, bien pero sigamos en la iglesia estamos ahora escucho una voz ahí será el muchacho ese que vimos antes bien, mega chupachup hierba verde un chupachup grande que contiene un extracto con propiedades curativas quien se lo come recupera bastante vitalidad ok podía faltar bajamos parece otro más no se rinden estos cachet y compasión compasión más ángeles no paran de aparecer vamos vamos estos seres del paraíso no me paran de molestar vamos, vamos esa listo vamos a seguir a ver sin daños bueno chau 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 no nothing 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 to my love sorry this isn't your bloody mess do you mind throwing the fuck up and getting rid of this thing now that's no way to talk to a lady no wonder your guardian angel are trying to give you a good fanky whatever love you've already been following me so let's make a deal Si me salen, te voy a enseñar las cosas. ¿No nos vamos a hacer nada, ¿no? Eso nos da dos, y nos da dos, ¿verdad? Seguimos que te han ido a la escuela, el día que se ha hablado de las negociaciones. ¿Puedes negociar con una posición de estrés? ¿No solo a la compañía? Se lo libera Bueno Se lo libera A los tiros Se lo libera Se lo libera Ah, bueno Sigamos Ahora Este de aquí se llama El muchacho Loki Se llama, a ver Tenemos recetas de brujas Tenemos que seguir a A Loki Vámonos Uy, ya Eh, no paran de aparecer más No se rinden Los ángeles Estos No me dejan en paz Vamos Toma Track El castigo Que le hice Ja, ja Vamos Ahí va Ahí está Ahí está Uy, dos más Vamos Uy, bien Queda uno Creo No, esos dos Ay, no Salen más Eh No paran de aparecer Ok Ahí hay otro más Urban Y uno de fuego Oye Opa 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 Ahí tengo una bala de energía Ahí tengo que tratar de que no le No lo dañen a Loki Que si no Si me decís Muere Eh Se acabó Pero bueno Como estoy jugando en fácil No voy a tener tantos problemas En En Retegerlo Dale, dale, dale Morite Igual Igual poco a poco Recupera energía Tomá Dale, dale, dale Listo Recoge Listo Sigamos Tengo las puertas del infierno Ahí Pero vamos a seguir Vamos a seguir Por aquí Ahí está Sigámoslo Loki Uy, hubo un temblor Upa Otra vez Se sacude Uy Ahí está otra vez El monstruo ese Sino Tengo las puertas del infierno Ya me excluyó Ay, ya nos ponen un jefazo, mirá Ya vamos a Creo que el primer jefazo que tenemos Así En el juego Ya en el capítulo 1 En vez de Si me ponen una barra así Este es un jefe Vamos Tomá, tomá Upa Estoy en una Plataforma, epa Bueno, ya le saqué la barra azul Ahora voy por la verde Vamos Ahí va Ahí va, upa Olé Bien, ya le falta poco Bueno, este parece más un mini jefe que un jefazo Bueno, es un Bueno, es una mezcla entre el mini jefe y jefe principal En este paso Así que tiene sentido Vamos Climax Climax Ahora sí ¡Vamos! ¡Esa! ¡Pum! Cayó Mirá 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 Platino Ok Se murió ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué es todo este sofrance de negocio? ¿Tienes una idea, Vlad? ¿Qué es lo que? Bueno, pues lo que sea. Tu sofrance me va a llegar a mi lado después de la rinforzada. Y si no hay que meeting más de tus amigos, mejor aprender a cuidar de ti. Estoy bastante seguro de mi propio. ¿Tienes? Tu tricks no van a durar forever. Epa Ah, esa ardilla entonces era Entonces es Loki, transformada en ardilla Ya, Valder Un mascarado Bueno y listo, completamos el primer capítulo Fue largo, a diferencia del Bayonetta 1 fue largo Pero bueno Consigui un trofeo de plata Que es de una bruja De umbra Es un tengo entendido Pero bueno No importa, a ver Conseguí, veras de umbra, un diablo Ok Nada A ver Apareció un acceso directo a las puertas del infierno En el menú del capítulo Ven de compra siempre que quieras Ok, eso es lo que haré Capítulo 2, se une con el tiempo Voy a ir a la tienda Pero eso lo voy a dejar para el siguiente video El capítulo 2 Pero bueno, vamos a la tienda a comprar cosas Antes de terminar Disco Disco La tienda de circo Mientras le prepara un arma Ok Raksha Raksha Ok Este símbolo solo aparece en los objetos Que más molan de mi tienda Si no estás segura de qué pillarte Busca una cara mía Ok Información sobre novedades Ya está disponible el tesoro de Rodak Perfume de umbra Raksha Ok Voy a comprar objetos Que necesito Chupa Chup de hierba verde Voy a comprar Dos Chupa Chup Magia púrpura Uno Chupa Chup Uno Un poco más Y técnicas voy a comprar Voy a adquirir A ver Estocada A ver El sartar de un amigo Con una estocada rápida y devastadora También puede ejecutarse en el aire Inclina dos veces El stick Hacia adelante Rápidamente hacia el enemigo Pulsado Mantén pulsado ZL Mientras inclinas Ok Vamos a probar Antes de Ahí va Ok Ya entendí Comprá Y el tacón lateral Salta hacia el enemigo Desde lejos Y machácalo con el tacón Ok Ahora es al revés Dos veces inclinar Ah Con una patada Ahí está Ok Comprar Listo Yo no tengo nada que hacer Nada más que comprar Por ahora Así que bueno Lo dejamos hasta aquí Por hoy Así que nada gente Espero que les haya gustado Este capítulo 1 La próxima parte Capítulo 2 Un eco del tiempo Vamos a hacer Así que nada Vamos a ver qué pasa Así que bueno Nos vemos en el próximo video Gente Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Y sigan apoyando a la serie Nos vemos Bueno eso fue todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme a través de Paypal Y si quieren formar parte De mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau